Mi corazóncito está leyendo por tu amor Prende las periguitas y te escribí una canción Es un poco de que se oye señala de conflicto Pero yo te tuve a encontrar que imaginas No me digas atrás de si No mucho que te quiero No soy un poema, no No se lo comenta el vuelo No me digas atrás de tu vida sin vivirá No me digas atrás de si No me digas lo que ves que confuso tu amor Prende mi Señor Mi corazóncito es mío mío Prende mi Señor Ah, soy un poema de mis venas, y no hayas que confiarme en ese lugar. No me caí de ser tu hombre, uno de los monstruos por un mes. Ah, en mi corazón sí, no es mío, mío, tú y mío, me ganas de estar. ¡Hey! Es el chico de la asociación Con los corazones arriba Corazones arriba, arriba